Hola, el día de hoy vamos a repasar los conceptos de los tipos de reconstrucciones básicas para los estudios de tomografía y resonancia. Esta será nuestra ruta de aprendizaje. Entrando en materia, recordemos que las imágenes son una representación de la realidad las cuales obtenemos al tener un objeto que nos interese estudiar. Para nuestro caso, usaremos una piña a modo de ejemplo, a la cual someteremos a una exposición de rayos X o de radiofrecuencia, lo que nos generará una imagen como vemos a la derecha de la pantalla. Ahora si hacemos zoom en la imagen, podemos ver como esta está compuesta de pequeños cuadros, los cuales tienen asociados unos valores, los cuales definen el color de presentación según la escala de colores, la cual tradicionalmente siempre ha sido una escala de grises. Ya que hemos repasado brevemente cómo se compone una imagen, podemos revisar el cómo desde el año 93 con la integración de las tecnologías multidetector y el avance de los algoritmos computacionales, pudimos pasar de una imagen 2D a 3D, pasando de píxeles a voxeles en donde se incluye la tercera dimensión que es grosor de corte. Ahora hablaremos de la reconstrucción más usada en los flujos de lectura de radiología y en la reconstrucción multiplanar. Y esto es debido a que ésta permite generar múltiples planos, ya sean ortogonales como el axial, coronal y sagital u otros tipos de planos oblicos, los cuales son útiles para estructuras especializadas. Algo a tener en cuenta con las reconstrucciones MPR es que para realizar este tipo de reconstrucción en la adquisición, el volumen del voxel debe ser el más pequeño posible e isométrico, lo que quiere decir que el alto, el ancho y el grosor de corte tengan la misma medida. Y la importancia de esto la podemos ver en la imagen de la derecha en la pantalla en donde podemos comparar como las reconstrucciones coronal y sagital se ven de forma adecuada cuando el voxel es isométrico y la reconstrucción coronal y sagital cuando el voxel no es isométrico no tiene una calidad de imagen adecuada. Adicionalmente debemos tener en cuenta que este tipo de reconstrucción nos permite modificar después de la adquisición el grosor de corte para su visualización. Sin embargo, modificarlo genera un efecto conocido como volumen parcial. Como podemos ver en la representación tenemos la misma línea de voxeles. Sin embargo, al definir un grosor de corte diferente en la primera línea de un milímetro y en la segunda de tres, podemos ver que la visualización resultante va a cambiar. Como podemos ver al escoger el grosor de corte del mismo tamaño del voxel en la primera línea tenemos una visualización del voxel igual a la que estamos evaluando. Sin embargo, en la segunda línea, si tomamos un grosor de corte de tres milímetros, el volumen que vamos a visualizar va a ser el promedio de estos. Por eso, el definir un correcto grosor de corte es muy importante a la hora de la visualización. Acá podemos ver con un ejemplo de una imagen de un tórax cómo al aumentar el grosor de corte vamos perdiendo detalle en la definición de las estructuras debido al efecto de volumen parcial. Como habíamos mencionado anteriormente, entre las ventajas de los MPR podemos generar planos específicos útiles para diferentes especialidades. Unos ejemplos los podemos ver en pantalla en su aplicación para cardio donde se pueden generar planos de eje corto y eje largo para la evaluación de la anatomía. En los estudios de oído, con la creación de planos oblicuos a los canales semicirculares para su evaluación. Y en los estudios de columna, planos perpendiculares al canal medular para ver la integridad del mismo. Como estos, también hay diversas aplicaciones en los estudios de osteomuscular para la evaluación de hueso o articulaciones específicas. Ahora vamos a hablar de la proyección de máxima intensidad o como sus siglas en inglés, MIP. El cual es un algoritmo que permite resaltar los voxeles con mayor valor de una región. Una vez tengamos la imagen volumétrica, para iniciar la creación del MIP debemos definir el plano a reconstruir. Seguidamente, definiremos un grosor de corte mayor al tamaño original. En nuestro caso, será de 4 milímetros. A continuación, el algoritmo buscará en el grosor de corte los valores de los voxeles y nos retornará el valor máximo de los voxeles evaluados. Finalmente, obtendremos la reconstrucción. Sus aplicaciones se enfocan en la evaluación vascular. Un ejemplo de esto es la imagen que vemos a la derecha, en donde para el volumen seleccionado se hace la reconstrucción MIP y podemos ver claramente la aorta abdominal. Algo a tener en cuenta es que cortes muy gruesos pueden enmascarar lesiones, por lo cual el grosor de corte debe ser usado con moderación. Por otro lado, el algoritmo de proyección de mínima intensidad o sus siglas MIP resalta los voxeles con el mínimo valor en una región. Una vez tengamos la imagen volumétrica, para iniciar la creación del MIP debemos definir un plano a reconstruir. Seguidamente, definiremos un grosor de corte mayor al tamaño original. Para nuestro caso, será de 4 milímetros. A continuación, el algoritmo buscará en el grosor de corte los valores de los voxeles y nos retornará la imagen del MIP. El MIP es usado principalmente para la evaluación de estructuras con contenido óseo. Al igual que la reconstrucción SMIP, debemos tener en cuenta que usar cortes muy gruesos pueden enmascarar lesiones. Finalmente, revisaremos la renderización volumétrica, que es la emulación de una imagen tridimensional a partir de la evaluación del aporte de K-Oxel a la visualización y la integración de colores y efectos de luz. Para lograr una renderización volumétrica, primero debemos recordar algunos conceptos. Y es que una forma de representar la imagen es el histograma, en el cual podremos ver la cantidad de voxeles por cada nivel de gris disponible en una imagen. Y que a partir de este podemos definir qué estructuras visualizar, ya sea la vida aérea o estructuras óseas y vasculares. Sin embargo, para llegar a estas reconstrucciones, como vimos ahora, es necesario seleccionar los niveles de grises y esto lo realizamos mediante la integración de un trapecio de selección, en donde la base definirá el rango de grises a visualizar y la altura del mismo, la transparencia u opacidad del volumen. Para definir los colores de la visualización, en cada vértice del trapecio debemos asignar un color, lo que nos generará una representación a color del volumen seleccionado, generando un degradé de los colores definidos en cada vértice. Acá podemos ver cómo al definir los colores en el trapecio se logra distinguir mejor las estructuras. En la parte izquierda de la pantalla vamos a ver la imagen antes de aplicar los colores y en la parte derecha cómo se han aplicado los colores después de definirlos en el vértice del trapecio. Sin embargo, esta reconstrucción que vemos en la derecha de la pantalla está incompleta, ya que nos falta un paso adicional que es agregar la iluminación digital a la reconstrucción. Para eso debemos definir la ubicación del foco de luz, para que el sistema calcule la reflexión de la luz directa y con ello poder tener una reconstrucción como vemos en la parte derecha de la pantalla. Con lo anterior hemos repasado brevemente los principales algoritmos de reconstrucción en radiología y como principales conclusiones tenemos que las diferentes visualizaciones MPR permiten generar planos ortogonales y oblicuos que facilitan la evaluación de estructuras, que las reconstrucciones MIP y MINIP resaltan diferentes tipos de estructuras y debemos tener cuidado con seleccionar cortes muy gruesos ya que pueden enmascarar lesiones. Finalmente, que las reconstrucciones BRT permiten una mejor comunicación con el paciente y el médico remitente. Estas son algunas referencias. Gracias por ver y nos vemos en otro video.